Bienvenidos una vez más a Es Noticia Centroamérica. Soy Erick Lizano y en los próximos 30 minutos repasaremos las informaciones que fueron noticia en nuestra región en los últimos 7 días. Pónganse cómodos porque ya estamos por iniciar. Y es que en Nicaragua la Asociación Nicaragüense por Derechos Humanos contabilizó 448 personas asesinadas desde el 19 de abril al 25 de julio de 2018. De esta cifra 22 son mujeres y 426 corresponden a hombres. Álvaro Leiva, director de la Asociación Nacional por Derechos Humanos, señaló que en 15 días 97 personas han sido asesinadas. Es decir que 6 nicaragüenses mueren por día. Muerte por departamento en las regiones y municipios. Total 448 para un total del 100%. Ejecuciones y asesinatos 425 ciudadanos. Por otras razones de enfermedades, accidentes, negligencias médicas, falta de acceso al derecho de ser atendido oportunamente, 12 ciudadanos. En proceso de investigación y monitoreo, 11. Para un total de 448 heridos. 2.830 heridos. Entre graves, menos graves y leves. Es decir que es lamentable cómo se está dando esta situación de forma progresiva e irrespetando la seguridad como un derecho humano de los ciudadanos nicaragüenses en su seguridad que deben de tener. Y sobre todo en el derecho fundamental que es el derecho a la vida. Se nos ha denunciado a este organismo que de mayor incidencia estos son ejecutados por grupos armados no autorizados, conocidos como parapolicías. Y es que desde que inició este conflicto, que ya suma más de 100 días, la iglesia nicaragüense ha tenido un papel importante. Nuestra cadena aliada La Voz de América conversó con el sacerdote Raúl Zamora sobre la violencia que azota a esta nación centroamericana. Raúl Zamora es el párroco de la iglesia Jesús de la Divina Misericordia de Managua, en Nicaragua. El 13 de julio decidió dar refugio en su iglesia a más de 150 manifestantes universitarios en fuga. Cuando fuerzas paramilitares abrieron fuego contra ellos en la Universidad Unán. Después de 16 horas más o menos de ataque continuo, que yo viví con ellos en la iglesia y al final salieron dos muertos disparados en la cabeza de los estudiantes. Que a mí me dolió mucho porque yo lo atendí a uno de ellos antes de morir. Zamora no se imaginaba lo que iba a pasar. Ya se había conversado que ellos iban a salir de la universidad pacíficamente. Y ellos estaban de acuerdo, ellos estaban de acuerdo, pero empezó el ataque. A pesar de una intervención del obispo y de la iglesia para lograr el fin del asedio, nadie les escuchó ni se permitió el socorro a los heridos. Esto es cosa que a mí me causó mucho dolor como sacerdote, ¿no? Porque esa dureza realmente pues no lo entiendo, no la comprendo, no la comprendo. La iglesia nicaragüenza ha denunciado persecuciones y ha sido acusada de ser golpista y terrorista por promover una forma negociada para salir de la crisis a través de elecciones. Sin embargo, Zamora subraya. No tenemos ninguna agenda política ni nada. Somos sacerdotes pastores. Incluso hemos tratado de hablar a la conciencia como iglesia, del gobierno, de la pareja presidencial, pues el presidente y la vicepresidenta, con buena fe, para que también todos podemos recapacitar, todos podemos cambiar. El sacerdote espera que Nicaragua no se convierta en una Cuba-Venezuela y que, buscando el bien para todo el pueblo nicaragüense, el país pueda encaminarse otra vez por el rumbo de la democracia. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington. Y la denuncia de los congresistas Iliana Rosletinen y Marco Rubio sobre la situación en Nicaragua comenzaron a dar frutos en el Parlamento norteamericano. La Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó por unanimidad una resolución que condena al gobierno del presidente Daniel Ortega, responsabilizándolo de la represión contra las manifestaciones en Nicaragua. La resolución podría impactar otras decisiones políticas del gobierno de Donald Trump, que podrían generar nuevas sanciones, como las ya impuestas a funcionarios del gobierno de Ortega, o afectar la disposición de fondos y financiamiento para Nicaragua. Y la Embajada de Brasil en Nicaragua confirmó la muerte de Raineya Lima, una estudiante de medicina de 31 años quien recibió un disparo el lunes 23 de julio en medio de un ataque de paramilitares que mantienen tomada la sede de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. Los paramilitares dispararon contra el vehículo, donde viajaba la estudiante que se dirigía a su casa luego de prestar servicios como médico residente del Hospital de la Policía, Carlos Roberto Buembes. Recientemente, la Embajada de Brasil emitió un comunicado aportando un número de teléfonos subconocionales para resolver cualquier caso de emergencia que se presentara en medio de la crisis que vive en Nicaragua. Y el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, descartó adelantar las elecciones en su país, tal y como exige la sociedad civil. Ortega, durante una entrevista a la cadena televisiva estadounidense Fox News, aseguró que adelantar las elecciones crearía inestabilidad e inseguridad en el país. Por eso finalizará el periodo presidencial para el que fue electo y que concluye en 2021. Esta es la primera entrevista concedida por el mandatario en una década a un medio independiente y ha llamado la atención que fue concedida en inglés al periodista Brett Baier. Ortega negó las masacres contra manifestantes y afirmó que ninguna de las manifestaciones pacíficas ha sido atacada y que los choques que se han presentado en horas de la noche fueron provocados por grupos que denominó terroristas que adversan al gobierno y que en todo momento negó que grupos parapoliciales estén atacando a los manifestantes. El mandatario también titubeó cuando el periodista le preguntó sobre sus intenciones de instaurar una dinastía en Nicaragua y aseguró que esa no es su intención. Hacemos una pausa comercial pero no se vaya, ya venimos con información aquí en Es Noticia Centroamérica. Seguimos aquí en Es Noticia Centroamérica y ahora nos vamos a Guatemala porque un grupo de voluntarios organizados después de la erupción del Volcán de Fuego denunciaron que el gobierno de ese país ha tirado los restos de las víctimas como basura. El colectivo llamado Antigua al Rescate indicó que el domingo anterior la maquinaria de la unidad de conservación vial abrió espacio ilegalmente entre las viviendas de la aldea San Miguel Los Lotes para ampliar la carretera. Fue ahí donde explicaron que se encontraron múltiples restos humanos que simplemente fueron depositados en bolsas plásticas y abandonados en el jute. Como se puede ver en unos videos en los que se aprecia a voluntarios abriendo las bolsas llenas de huesos. La explosión del volcán, como pueden ustedes ver, aquí tenemos unos fémurs donde se están identificando ya aquí una persona, este es de diferente tamaño, este es otra persona más y aquí están los demás restos del tórax, de la caja toráxica donde estamos viendo y un homoplato de la cadera, donde estamos identificando plenamente que sí son restos de personas. Condenamos estas muestras de indulencia e insensibilidad por parte de las autoridades que no solo obstaculizan y boicotean a los pobladores de San Miguel Los Lotes, la aldea devastada por la explosión, sino que atropellan la dignidad de los sobrevivientes al tratar de los restos humanos de los fallecidos cual basura. En el comunicado también se manifestaron indignados de que el gobierno del presidente, Jimmy Morales, trate con desprecio e indiferencia la memoria de los fallecidos en esta tragedia en la que piden respeto para las víctimas e instan al Procurador de los Derechos Humanos a acompañar a la ONU y denunciar estos vejámenes. El pasado 3 de junio el Volcán de Fuego registró una de las erupciones más fuertes de su historia, dejando 138 muertos, 284 desaparecidos y casi 2 millones de personas afectadas, además de cuantiosos daños materiales. Y el expresidente del Congreso de Guatemala, Luis Rabé, quien estaba prófugo de la justicia desde agosto de 2016 por varios delitos de corrupción, fue arrestado en México, se confirmó el Ministerio Público guatemalteco. Luis Rabé, quien presidió el Parlamento guatemalteco en el periodo 2015-2016, está acusado de los delitos de abuso de autoridad, nombramientos ilegales y malversación de fondos públicos por su supuesta participación en un caso de plazas fantasmas. Las autoridades del Ministerio Público guatemalteco informaron que el proceso de extradición a Guatemala de Rabé le corresponde a las autoridades mexicanas, quienes fueron las que concretaron su captura. La Fiscalía, que solicitó su extradición el pasado 30 de mayo, asegura que Luis Rabé, en su calidad de presidente del Congreso de Guatemala, autorizó para la Junta Directiva un total de 164 plazas, muchas de ellas con toma de posesión retroactiva, además sin el perfil idóneo y muchas de las cuales no asistían a sus labores. También autorizó de manera consecutiva dos solicitudes de contratación por un total de 21 asistentes para la primera vicepresidenta a cargo del diputado Aristides Crespo, quien está en prisión preventiva y procesado por este mismo caso. Otra de las modalidades de contratación detectadas es que, como presidente de la Junta Directiva del Congreso, autorizó 42 plazas para su beneficio y de otros diputados con salarios elevados de hasta 3.000 dólares. Rabé está acusado de pertenecer a esta trama de corrupción que operó entre 2014 y 2015, y en la que están implicados unas 65 personas entre diputados, exdiputados y particulares, señalados de crear plazas ficticias. Según el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, los miembros de la Junta Directiva del Congreso de 2014, presidida por Aristides Crespo y de 2015, presidida por Rabé, realizaron un gran número de contrataciones que presentan irregularidades evidentes e ilegales. Para el Ministerio Público, el tipo de contratación para la cual se unieron las directivas se convirtió en una práctica habitual y aceptada a pesar de su evidente ilegalidad y respetando las formas correctas y por la no asistencia de los contratados, que ganaban entre 680 a 2.720 dólares mensuales. Nos vamos a Honduras, donde 19 personas, incluyendo 3 diputados, fueron detenidos por corrupción como parte del caso Caja de Pandora, un escándalo de desvío de fondos para proyectos sociales. Unos 12 millones de dólares que eran recursos del Programa Social para Madres Jóvenes de Honduras nunca llegaron a más de 2 millones de beneficiarias. Los recursos fueron a parar a manos de candidatos a diputados y alcaldes de tres partidos políticos de ese país. Una red de corrupción que fue destapada por la misión de apoyo contra la corrupción, la Masi, y que ya está dando resultados. A pesar de las acciones del poder legislativo hondureño y del sector político que buscaba deslegitimar la labor de la misión para evitar que el caso fuera sacado a la luz pública. El Poder Judicial confirmó el encarcelamiento de 19 acusados. Entre los detenidos están los diputados Rodolfo Irias Navas y Celín Discúa, ambos del Partido Nacional, que mantiene en el poder al presidente Juan Orlando Hernández y al diputado opositor del Partido Liberal, Elvin Santos. Aún hay 18 órdenes de captura pendientes por este caso. El Centro Nacional Anticorrupción en Honduras también está pendiente del desarrollo de las investigaciones por el caso de la Caja de Pandora. El Salvador declaró por alerta roja una sequía severa que afecta a este país centroamericano desde hace más de un mes y que ha dejado millonarias pérdidas en el cultivo de maíz, las cuales se estima que ha afectado a unos 77 mil agricultores. El director de Protección Civil, Jorge Meléndez, explicó que la falta de lluvia ha afectado a 143 municipios, de los 262 que tiene esta nación, por lo que se registran más de 1,5 millones de sacos de 60 kilos en pérdidas de maíz, uno de los granos principales de la dieta alimenticia salvadoreña. Meléndez agregó que las medidas van orientadas primero al apoyo de los productores que tengan nueva capacidad de resiembra y algunos aspectos de carácter financiero, y en segunda instancia van orientadas a salud y seguridad alimentaria de las personas. Las autoridades salvadoreñas también están evaluando posibles daños en cultivos de granos básicos, el sector cafetero y el ganadero. Es tiempo de cumplir compromisos comerciales, ya volvemos aquí en Es Noticia Centroamérica. Últimos minutos aquí en su espacio es Noticia Centroamérica. En Guatemala la policía logró erradicar una plantación de amapola y otra de marihuana en una serie de operativos contra la siembra ilícita de estupefacientes. En una operación especial la Policía Nacional irrumpió en 23 aldeas y cacerías de San Marcos, en Guatemala, donde en los municipios Ixihuán y Tajumulco erradicaron cultivos ilícitos de amapola. El Ministerio de Gobernación, a través de la Subdirección de Análisis e Información Antinarcótica, finalizaron con la segunda fase de erradicación de cultivos ilícitos. Lograron erradicar 9.768.834 matas de amapola, con un valor que supera los 32 millones de dólares. Y fueron erradicadas e incineradas más de 80.000 matas de marihuana, valorados en 3 millones de dólares. En otras operaciones antinarcóticos, la Policía Nacional de Guatemala logró interceptar dos contenedores en los que iban ocultos 631 paquetes de cocaína procedentes de Colombia. Realizaron la inspección de los contenedores y en el interior se localizaron 10 costales de diferentes dimensiones, donde habían un total de 300 paquetes de cocaína. En el segundo contenedor, se localizó, en medio de cajas con mercadería, 331 paquetes en 11 tulas. Según las autoridades, en comparación con años anteriores, se nota una disminución en el registro de cultivos ilícitos en Guatemala, localizándose menos sembradíos de amapola y marihuana, esto debido a las acciones de las autoridades y los constantes operativos policiales en la zona. En Costa Rica, las alarmas se encienden entre algunos expertos tras el anuncio de que la economía de este país centroamericano solo crecerá 3,2% este año y no 3,6 puntos porcentuales que se había estipulado a inicios de 2018. Veamos esta pieza. El programa macroeconómico del Banco Central de Costa Rica revela que el crecimiento económico de este país centroamericano este año será de 3,2%, una cifra inferior al 3,6% previsto a inicios del 2018. Las causas del cambio en este porcentaje se deberían, según el analista económico del Grupo Financiero ACOBO, Luis Diego Herrera, a factores en su elotico más que a la coyuntura internacional. Además, está el tema de las medidas que está tomando el gobierno central para enfrentar la situación de las finanzas públicas, también está afectando a las personas. Por un lado les genera incertidumbre, por otro lado, eventualmente pueden sentir que en el futuro si suben los impuestos van a tener menor ingreso disponible y esto los hace no comportarse tan alegremente y por ende, de nuevo, se refleja en los datos de producción. A pesar de que la economía costarricense solo crecerá 3,2% en este 2018, casi todos los sectores crecerán pero a un ritmo menor al esperado a inicios de año. Por ejemplo, la agricultura crecerá 2,2%, el sector manufacturero 3,4%, la construcción 4,7 puntos porcentuales, el sector comercial 2,4%, el sector de información y comunicación 5,1%, el financiero y de seguros 4,2%, entre otros. Pero el programa macroeconómico del ente rector de la economía costarricense también revela detalles que preocupan a los expertos sobre la deuda de este país centroamericano, la cual se prevé que en 2018 alcanzará el 53,58% del PIB y en 2019 58,5% de la producción nacional bruta, si no se aprueba una reforma tributaria como lo han pedido las autoridades de gobierno. Y la idea es entonces aprovechar este expediente que tiene temas bien importantes, sobre todo el impuesto al valor agregado, como diría yo, el machete para luchar contra la evasión y además recuperar la confianza de los mercados, la confianza de nuestros acreedores para poder seguir haciendo, digamos, sobre todo un mejor manejo de la deuda que hoy día tenemos en sí. Precisamente en la Asamblea Legislativa, los diputados que analizan el proyecto de reforma fiscal rechazaron casi mil mociones al proyecto de ley que incluye nuevos impuestos. De las mil ocho mociones presentadas al proyecto de ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, los diputados solo aprobaron nueve, entre ellas una que busca exonerar el uso de paneles solares y establecer un impuesto a los canales de televisión que transmitan telenovelas. La Liberación Nacional había presentado una moción donde estamos exonerando la energía limpia en el sentido de paneles solares o cualquier otro aditamiento que utilice los empresarios o que se utilice a nivel domiciliar que permita más bien ir poco a poco incentivando el uso de este tipo de energía renovable. En este contexto económico, el presidente del Banco Central, Olivier Castro, ha reiterado que es urgente que el Congreso siga avanzando en la aprobación de la reforma fiscal para paliar el incremento de la deuda y el déficit que en 2017 fue de 6,2% del PIB y que para 2018 se proyecta en 7,2% de la producción nacional bruta de Costa Rica. Y siempre en Costa Rica las autoridades de este país estiman que el habitante 5 millones nacería el 1 de septiembre de 2018 a las 9 y 27 de la noche, aunque no se puede precisar hasta el momento el lugar donde ocurrirá. Se parte de la hipótesis de que este país centroamericano alcanzará los 5 millones de habitantes por medio de un nacimiento en territorio costarricense. Esta cifra se vuelve anecdótica e importante para investigadores en demografía, ya que la última vez que Costa Rica sumó otro millón de habitantes fue hace 18 años, cuando el país sumó los 4 millones de habitantes. Llegamos así al final de este espacio, es Noticias Centroamérica, recuerde que todas estas informaciones las puede consultar en la página web www.cb24.tv, además de nuestras redes sociales para que usted se informe a las 24 horas acerca del acontecer de Centroamérica. Soy Eric Glisano y nos vemos en una próxima edición. Gracias. Gracias.